Hola a todos, bienvenidos a Where is Myrna. Hoy estamos en New Jersey con esta hermosa vista a New York City para responder una pregunta que me han hecho por mucho tiempo y es ¿cómo yo puedo viajar tanto? La respuesta es ahorrando. ¿Cuánto ahorro yo más o menos? Antes de responder esa pregunta, primero vamos a preguntarle a los demás. Vengan conmigo. Le queremos preguntar ¿cuánto usted más o menos ahorra mensualmente para poder viajar? Nada. ¿Nada? ¿Y cómo viaja? Cuando me regalan el pasaje. ¡Oh cielos! ¿Cuándo fueron sus últimas vacaciones? En diciembre. ¿Pero viajó? Sí. A Brasil. ¡Gracias! O mensualmente puedo ahorrar 50 dólares mensuales. Ok, muchas gracias. Dependiendo de la vacación, pero se puede ahorrar maybe 200 o 300 dólares, dependiendo, por mes, ¿verdad? Por mes. Exacto, como 200, 300 dólares. ¿Cuándo fueron tus últimas vacaciones? Puede ser en cualquier lugar, como en lo poco, no sé. Ya. En lo poco, no sé, no hace mucho. Soy deshabilita, ¿cómo es deshabilita? No, no estoy trabajando. ¿Pero de ese dinero ahorra un poquito para unas vacaciones? Me ahorro muy poca cosa, hay unos 100 dólares. Es algo. Es mejor que nada, porque lo importante es poder viajar, ¿verdad? Muchas gracias. No, yo soy estudiante. ¿Es estudiante? Y de lo que te dan tus padres, ¿cuánto ahorras? Sí, pero es que yo no soy de acá, yo vengo de paseo. Sí. Ah, entonces, ¿cómo llegaste acá si andas de paseo? ¿Quién ahorró por ti? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Cómo cuánto crees que ahorro mensualmente para tu viaje? Yo creo que unos 100 dólares. Bueno, yo tengo un time share, lo puedo utilizar cada año. Ah, bien, qué chévere. Entonces, ¿entonces viaja más o menos cada año? Cada año, posiblemente, una vez fuera del país y otra vez dentro de Estados Unidos. ¿De dónde es? De Colombia. Ah, ok, tenemos colombianos acá, gracias. Sí, bueno. ¿Cuándo fueron sus últimas vacaciones? No, mis últimas vacaciones fueron hace dos años. ¿Hacen dos años? ¿Cree que tal vez las próximas ya vienen pronto? Dios quiera que sí. Sí. Quiero regresar a mi país. ¿De dónde es? De Honduras. Tenemos Honduras en la casa. Y ya que tenemos una idea de más o menos cuánto ahorran las personas para unas vacaciones, les diré que yo ahorro aproximadamente de un 4 a un 40% para mis vacaciones. Y acuérdense que lo más importante de trabajar no es vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Muchas gracias por ver este video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!